Y esta es la fama en un minuto. Alfredo Adame dice que no cederá en darle el 50% de todo lo que ha hecho en toda su vida y lo que ha trabajado a su ex, a Mari Paz Banqués. Escúchalo aquí. Las dos partes estamos en nuestra posición. Yo propuse un acuerdo, ya propuso otro. Las diferencias es que quiere todo y pues yo no quiero dar todo. Pide mucho, el 50% de los bienes. Yo digo que no tiene derecho a tanto porque ella no aportó y porque estamos casados por bienes separados. Después de la pedida, Cristian Castro no quiere hablar de su boda con los medios, sin embargo, se habla de su mamá y dice que le debe todo. Pues yo siempre venerando mucho a mi madre. Ella me consiguió mi trabajo, así que se lo debo totalmente a ella. Ni cómo pagarle. Ni cómo pagarle. El Canelo se fue a apostar parte de su dinero con Luis Miguel después de haber ganado 20 millones de dólares. Así celebró Maribel Guardia el nacimiento de su primer nieto, el hijo de Julián Figueroa. Y compartió estas fotos.